¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy es viernes 20 de enero y como siempre estamos en esta mesa, Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jonathan, buenas tardes. Sergio. Buenas tardes, buenas tardes. Y usted que nos permite llegar hasta donde usted esté. Esta ha sido una semana muy interesante en cuanto a noticias y hemos grabado varios reels con mucha actividad y mucho, mucho, muy seguidos, ¿no? Claudia, platícanos un poquito de los que has tenido tú. ¿Cuáles han sido los más vistos y los más? Claro que sí, Vero. Bueno, como saben, ahorita está la Feria Internacional del Turismo en Madrid, España. Creo que ha sido como que el boom de esta semana, ¿no? La madre parte. Claro que sí. Bueno, muchas alcaldesas nos están representando a cada municipio allá. Bueno, y ya tenemos a la luz de los ojos de todo el mundo al Tren Maya, que fue así como que la novedad de lo de Mara Lezama, ¿no? Al llegar y presentarlo, ¿no? Porque de los 30 millones de turistas que nos visitan al año, digo, la federación considera y espera que el 10% por lo menos se suba al Tren Maya, ¿no? Y que aproveche este, pues este medio de transporte nuevo que va a haber, pues va a unir prácticamente la península, ¿no? Claro. Y bueno, sabemos que la península ha estado llena de, no nada más de vestigios mayas y playas. Y chichotes. Claro, o sea, porque también llega hasta Campeche, ¿no? Pues ahí creo que nos vamos a subir en ese tren nosotros. El Tren Maya va a recorrer el sureste de México. Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y como bien dices, hay mucho por conocer en el sureste mexicano. Aparte va a ser un tren que se va a mover a través de la electricidad. Sí, va a ser 100% ecológico. Fíjate que en la península de Yucatán va a utilizar combustible, pero no que daña el medioambiente. Pues esa fue la manera que fue presentada ahora en la paridad de internet del turismo. Diciendo las bondades del Tren Maya, que va a salir más económico y va a haber más trabajo para las Quintana Roo. Así es, pero además tuvimos la presencia del pabellón más grande de Latinoamérica, con 1111 metros cuadrados. Y eso es algo significativo, ¿no? Para México. Sí, sin duda alguna, la Feria Internacional del Turismo es el escaparate del mundo para aquellos que disfrutan conocer lugares bonitos y lejos de Europa. Tenemos que mencionar que hay muchos alcaldes de municipios que no necesitaban o no eran necesarios que estuvieran en este evento, pese a la pobreza que hay en sus municipios, ¿no? Y este dinero destinado a viáticos, a boletos y a todos los gastos que incluye un evento como este, que obviamente es dinero del erario público, pudo haberse destinado a hacer cosas en el municipio. Fue uno de los RIS más vistos, Claudia, la partida, la que se hizo para allá, María Hernández y el caso de Felipe Carrillo Fuerto y Jensuni Martínez. Es correcto, sobre todo por la incongruencia, ¿no? De que van a promocionar un municipio que tiene muchísimos problemas, ¿no? Y casi no tiene turismo. Es correcto. Bueno, ahí la... A lo mejor podría ser un, digamos, un parteaguas para empezar a desarrollarse económicamente y turísticamente en el municipio. Pues ojalá y entra. Tiene sus ventajas, ¿no? Como tú bien dices, ese dinero se pudo haber aprovechado para cosas que realmente necesite ahorita el municipio. Pero bueno, a lo mejor, digamos, saquémosle la bondad de estas acciones y van a promoverlo turísticamente, ¿no? Bueno, pero yo, fíjate, contrasta un poco porque la opulencia con la que van estas alcaldesas dista mucho de la pobreza en la que viven sus municipios. Si ves una alcaldesa bien vestida con unos sacos enormes, dices, ¡guau! Bueno, y Carrillo Puerto, ahorita que no, ni siquiera hay agua, tiene dos semanas en la que va. O sea, sí es incongruente un poco. Sí, pero, o sea, digamos, si el punto es, este, digamos, promocionar o intentar crear nuevas oportunidades turísticas para el municipio, estamos de acuerdo que no puede ir un alcalde vestido con cualquier gacha, ¿no? Pero no con la opulencia, que es la que destaca. O sea, sí, ciertamente, o sea, hay un contraste, ¿no? Entre lo que es la sociedad y su gobernante. Pero no puede ir a promocionar un destino o tu casa, digámoslo de esa manera, cuando tiene problemas tu casa. O sea, recuerda, la inseguridad está... Pero aparte pregonan siempre austeridad. Pregunan que no hay dinero para hacer obras. ¿Qué parece que te viven? Yo sí entiendo que, por ejemplo, Cancún. Cancún tiene mucho que promocionar y deja, digo, es el segundo lugar más visitado en América Latina. Así es. Dicen, vale la pena, se está invirtiendo porque vas a... A recuperar. A recuperar eso. Pero si vas a promocionar municipios donde apenas y están sobreviviendo... Con servicios básicos. Con la necesidad de servicios básicos. O como en Chetumal, que el alumbrado público es un problema, los bachos es un problema, la recoja de basura es un problema. ¿Qué puedes tú ya vender? Si no tienes estructura ni infraestructura. Bueno, en ese caso... Para esto va una gobernadora. La gobernadora va y promueve los 11 municipios. Alcalde, quédate a chambear porque hay chamba que hacer y que la gobernadora vaya y promueva tu municipio. No pasa nada. Así es. Sí, porque no, de hecho, no fueron todos. Bueno, los que se quedaron, creo que se quedaron. Esperemos que se hayan quedado a trabajar. El que no fue, fue Marciano Azul, pero mandó una comitiva enorme. Seguramente. Pero, ¿por qué no fue? ¿Quién sabe qué trae entre manos? Porque ese no es una palomita que diga. Seguramente. ¿Algo no fue? ¿Algo está tramando o algo está prendando? No lo sabemos. El otro que no fue, fue este, el de Lázaro Cárdenas. El de Lázaro Cárdenas. Y el de José María Morelos. Es correcto. Puras mujeres, casualmente fuertes. Fíjate. A lo mejor es una estrategia. Pues mira, es un poco incongruente, pero esperemos que sea productivo y que sea para bien de estos municipios y que de verdad se haga una inversión a futuro y empiece a entrar turismo en estos lugares que tanto necesitan de estas grandes inyecciones de dinero, ¿no? Para poder levantar. Sí, también otro de los suibles más vistos fue la ley ante tabaco que nos estamos enfrentando. Bueno, se está enfrentando el gobierno mexicano y los consumidores, evidentemente. Este, porque sí, ya no, nada más, este, no se pueden exhibir. Se los pueden vender, pero ya en las tiendas no se pueden exhibir el producto como tal. Y donde se podía fumar el lugar es lo que se llamaba públicos como, no sé, una terraza, un restaurante, la playa, afuera de un local. Ya está prohibidísimo y hay multas muy cañonas en ese caso, ¿no? De hecho, se acaba de suscitar un problemita ahí en Playa del Carmen, donde un turista, pues sí se molestó con el personal del restaurante. Le dijimos, ¿sabes qué? Pues no se puede. Y no solo el turismo. Y se le dijo, ¿sabes qué? Falió fumar, no, ya fue. Y no solo el turismo. Y también es un problema. Claro, no solo el turismo, el turista. También los ciudadanos están fumando en las calles sin acatar la ley. Es que, o sea, seamos sinceros, es algo que necesita tiempo para que lo acepten o lo adopten. Empresarios, restauranteros y hoteleros, ya van a poner quejas, amparos, amparos, porque es muy difícil, ¿no? Sobre todo en un lugar como este. Es que incluso creo que fue una medida muy drástica e inesperada, ¿no? Porque, pues, o sea, de la parte de la manera que quieran eso. Están combatiendo el cáncer pulmonar y todo lo que conlleva a una enfermedad, el aspirar el humo del cigarro. Sí se puede combatir, pero va a llevar tiempo. De la noche a la mañana puedes cambiar hábitos. Exactamente. Tiene que ser algo, una transición lo que haga. O no hacerlo de manera radical. Por ejemplo, ubicar lugares específicos donde únicamente en esos lugares puedas fumar. Como en los aeropuertos. Ya no, pero algunos, en otros, en un tiempo atrás, tenían lugares donde solamente en esos espacios podías fumar. Exacto, hay muchísimos países en donde las vías públicas tienen como una cabina en donde se puede fumar. No hacerlo en las calles, pero tener en ciertos lugares. Pero te preparas para esto. Claro. O sea, no le puedes hacer el restaurante ahorita. A partir de esta fecha. Bueno, fue el domingo y aparte desde el lunes, bueno, no, desde el mismo domingo ya estaba la ley, pero vigente. Y recordemos que en un pasado no muy lejano prohibieron, no prohibieron fumar en toda la área del restaurante, sino que había espacios. Se modificaron espacios. Los restaurantees dicen que invertimos para modificar y ahora resulta que tampoco va a haber, porque... No puedes ni beber ni comer. Exacto. No puede haber ningún tipo de servicio más que fumar. No puedes beber, no puedes comer y tampoco algún tipo de diversión, un baile, no hay nada más que fumar. Imagínate esa adecuación que tienen que hacer los restauranteros u hoteleros y es una lana que van a tener que ir al hogar. Sí, claro. Entonces, hay molestia, va a haber amparos ante la Profeco, ya veremos qué pasa con esta fecha. Sí, porque esto afecta económicamente todo. Lo cierto es que, o sea, ahí se están ahorrando una lanita porque fácilmente podrían hacer lo que ya estamos diciendo, construir cabinas pequeñas y ya con eso se solucionaría el problema del tabaco. O por lo menos sería un paso para que... Para eliminarlo. Para eliminarlo, exactamente. Y nuevamente estamos viendo, estamos presentando cómo el gobierno se ahorra recursos. Y así como lo hacen apenas otro de los ríos famosos que sucedieron esta semana fue de una embarcación en Bacalar que se hundió. Hasta de lo que vaya el año es la tercera que se hunde. Y, pues, una es por el exceso de pasajeros dentro del bote y la segunda causa es la falta de mantenimiento, exactamente. ¿Y los inspectores? Los inspectores. Protección civil que debe revisar que una nave o un bote salga al mar. Tenen las condiciones adecuadas para no salir al mar. Porque están en riesgo vidas humanas. Imagínate que no quisiera que pase, que falleciera algún turista. Imagínate que... Pero se ha pasado. Se ha pasado. Se ha pasado. Pero, digo, en el caso de Bacalar es una laguna. Hay que cuidar las formas. No, pero, o sea, o sea, dense cuenta. Llevamos 18 días del año y ya se hundieron tres embarcaciones. O sea, creo que es preocupante, ¿no? Bueno, 20 días, perdón. No, es que sucedía el miércoles 18. Exactamente. Es preocupante. Es algo que se debe de directamente atajar ahorita por las autoridades y que deben precisamente regular eso, ¿no? Claro. Sí, hay que tomar medidas porque lo primero es salvaguardar las vidas humanas. Sí, sí, sí. Y si no empezamos por ahí, no vamos nunca a avanzar, ¿no? Así es. Y el otro que te tocó, John, a ti. Ah, el otro, pues, mire, algo que no es tanto de sorprender, ¿no? Sabemos que las tarifas de Tulum, o sea, el consumo en Tulum es muy caro. Pero, bueno, hace poco hubo un evento de Tomorrowland en Tulum y de lo que se estaba quejando es que, pues, el estacionamiento para las personas que llaman vehículos, el cobro era de $1,500 pesos. Imagínate, ¿$1,500 pesos? ¿$1,500 pesos? E incluso de los comentarios más mencionados era que era más barato irse al Tomorrowland de Bélgica que venir acá al Tomorrowland de Tulum. Haciendo cuentas yo creo que sí. Sí, entonces pasa. Digo, pues, al final de cuentas es un evento privado. Lástima, porque ese tipo de eventos atrae mucho al turismo, pero, bueno, también te los espantan, ¿no? Con la cantidad de que te cuesta. Tenemos este tipo de eventos que atraen turistas, pero tenemos otros eventos que están dando, lamentablemente, los taxistas en Cancún. Ese es otro espectáculo. En lugar de atraer, lo que hace es alejar a los turistas, porque justamente ayer en la noche otra vez hubo un suceso de un Uber que llevaba a una pareja de turistas con sus hijos, y tres taxis los cerraron y bajaron a los turistas del Uber. Lo más triste es que ahí estaba la policía, las autoridades, y lo que estaban haciendo era dirigiendo el tráfico para que siguieran por otra parte, en lugar de desatorar y tomar medidas en el evento que se estaba suscitando, en donde se veían a los taxistas, diciéndole a los turistas que, no, 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 no es, con ustedes no es problema, el problema es con ellos que están operando ilegalmente. Y los policías ahí, sin hacer nada. Imagínate cuánto invierten los gobiernos para promocionar Cancún. Imagínate lo que va a provocar este evento, por más insignificante que digamos que fue. Pero esta persona, ¿tú crees que regrese a Cancún algún día? Ni va a regresar, ni va a recomendar Quintana Roo como destino turista. Al contrario, va a dar una mala referencia. Va a dar mala referencia de lo que es el destino y su movilidad, porque pues al final de cuentas lo que están haciendo es transportarse a otro lado. Así es, o sea, ¿y qué está haciendo la autoridad? ¿Qué está haciendo la policía que debería de cuidar esto? No, o sea, la ley se la pasan por el arco del triunfo. La mafia verde también controla a la policía. Fíjate que... Pareciera. Pareciera que sí. Pero fíjate que no solamente es el transporte. El transporte en general en Quintana Roo parece que navega en la anarquía total. Porque aparte de los taxistas, el transporte urbano está para llorar. Exacto. Si alguien se ha subido a una combi, a un transporte, vean en qué condiciones están. Sí, sí, están malísimas los asientos. Incluso las combis que se supone que está delimitado en los lugares, ¿no? Que va sentado, ¿no? O sea, va de cupo así casi, casi pegado casi a la puerta, ¿no? Qué peligroso es, porque digo, Dios no lo quiera, pase un freno. O sea, no sabes ni quién se te viene encima. No, si... Aparte, como en todo, ¿no? No le están metiendo... Exigen mucho los medios de transporte aquí, ya sea taxi, combi, lo que sea. Pero no le invierten a sus unidades para que el que esté pagando, así sea 10 pesos por el transporte, o no sé cuánto te cobra un taxi, o ahorita el Uber, no le... Bueno, el Uber sí le invierte, pero los demás no les están invirtiendo para nada al transporte. El transporte urbano, entre combis y los autobuses, son los más demandados ante el distrito de movilidad. Después le siguen los taxistas. Y a su moto-taxis. Y después siguen los moto-taxis. Pero los moto-taxis ahora que viene el tema de la regulación de movilidad para ellos, están pidiéndole una cantidad de 30 mil a 40 mil pesos para que les puedan dar la concesión para poder operar. Pero lo que lo piden son los líderes, los charros. Los líderes, los charros que están sacando agua para su bolino. Imagínate que hay 5 mil unidades destinadas a este servicio. ¿Cuánto dinero van a hacer estas personas, por la izquierda o por debajo del agua, para poderle dar una concesión a estas personas que compran su moto para darles un servicio y tengan que pagar este dineral para poder operar? En lugar de invertir en esos líderes, charros deberían reforzar la seguridad de estas unidades porque es peligroso conducir luego en las colonias. Y los accidentes en eso son muy violentos. Sí, si no tienes como que la estructura como para que no te pase nada, ¿no? Sí, claro, no hay cinturones de seguridad. Sí, no hay seguridad. Exactamente. Y eso es que eran de invertir para proteger al usuario y no dar el dinero de los líderes, de charros que dicen que les van a conseguir concesiones y todavía está en veremos, ¿eh? Porque todavía se va a tocar la nueva ley que se va a hacer. La regulación de la seguridad. Exactamente. Ya veremos qué pasa en el futuro. Por el tanto... ¿Tus bien, Sergio, cuáles fueron los más? Estamos hablando de los alcaldesas que estuvieron allá. Además, la naviera ultramar que le aumentó el costo de la tarifa hacia el Gran Fuérez. Nadie nos regula la que hablábamos del transporte sin regular. Y las navieras también han... También aplican. Lo que ahorita, digamos, esta semana más se escuchó es lo del transporte, ¿no? Bueno, creo que es lo del mes, ¿no? Sí, lo del transporte. El tema famoso del mes. Y la semana fue la de Fitur, por lo que hoy lleva, ¿no? Es poner a los destinos turísticos de Quinturano en los ojos del mundo en Madrid, España, que la Feria Internacional de Turismo es el evento por excelencia. Pero al final de cuentas promovieron el Tren Maya. ¿Qué es el Tren Maya? Es un transporte. Es un medio de transporte. Y también el aumento de los costos de las tarifas de los taxis, ¿no? Ah, sí. Y se van a cobrar al litro del trigo. Como les parece, sin respetar... ¿Cuál es uno de los comentarios? Si a Uber les cobre lo mismo, ¿qué por qué ellos no? Exactamente. Si se lo pagas a Uber, ¿por qué no vas a pagármelo a mí, no? Y se están yendo por encima de la tarifa de Uber. Y lo que están haciendo es obligando al usuario a tomar el Uber, o sea, a contratar el servicio de Uber. Porque si tu taxi estás cobrando 500 pesos por un traslado del aeropuerto acá, y Uber me cuesta 380, pues yo voy a contratar a Uber. No, sí, pero es que revisamos nuevamente lo mismo que dijimos en el programa pasado, que es que le tienen que invertir. Tienen que dar un buen servicio para poder ellos exigir que se vayan por el camino del taxi. O sea, que el precio tenga el valor que de verdad están haciendo. Sí, o sea, que lo que estás exigiendo vaya de acuerdo a lo que yo también quiero como consumidor de ese producto, ¿no? En todo caso, el Uber o el taxi. Exacto. Pues eso nos hace una muy interesante, ¿no? Así es. Muy polémica. Sí, muy movida. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, gracias Clau, gracias Jonathan, Sergio, gracias. Y usted, gracias por vernos y nos vemos el siguiente viernes. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.